¡Suscríbete! 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 está no entiendo mucho pero lo que yo he hecho reformas en casa y tal y veo que es una casa con materiales ya modernos la cocina que le echa un vistazo se ve puesto blanco todo limpio todo que es una sensación realmente de bienestar es lo que te aporta esta casa que me imagino que los propietarios es lo que han querido hacer no hacer un hogar en lo que uno se sienta cómodo se sienta fresco ahora en verano y disfrutar de las vistas vamos también cuenta con un spa sótano si aquí también uno puede venir que si uno está trabajando mucho y necesita unos días de relax pues aquí pueden venir aquí al spa privado y se puede hacer los tratamientos aquí mismo si uno necesita y también tenemos una piscina exterior maravillosa donde pueden tomar el sol quizás 30 personas a la vez como mini hotel puede recibir a amigos y familia y aquí también falta mencionar que es una casa que sirve también muchísimo para invierno para otoño y primavera porque realmente está muy bien ubicada para el sol el sol nos llega por la mañana y hasta la última hora del sol la piscina las terrazas están bañadas al sol así que por eso también tenemos todos para el verano así que nos podemos para todo el año realmente todo el mundo sabe que aquí marbella también el nombre de marbella es por el clima que es un clima tropical y es un sitio ideal para venir en cualquier época del año bueno la casa la verdad es que es preciosa porque no solamente lo que se ve sino que también tiene metros ahí de jardín de árboles que también la cuestión lo que más preguntado son mil 750 metros de parcela y luego tenemos de vivienda unos 600 metros distribuidos en dos plantas hay dormitorios también en la planta principal aquí junto con los salones y la cocina y comedores y arriba tenemos otras habitaciones y aparte tenemos nuestro spa abajo que vamos a visitar a visitarlo ahora bueno desde bueno es hace muy poquitos días que esta casa se ha puesto en venta pero mientras tanto porque yo creo que se va a vender muy pronto pero si quisiéramos por ejemplo pues alquilarla para una semana había posibilidad de alquilarla si hemos decidido que es una buena idea alquilarla casa hasta que se vende a un cliente que quizás quiere venir y ver cómo se puede vivir aquí pues se puede alquilar también por semana y de hecho ya hemos alquilado algunas semanas pero todavía hay fechas libres gracias bueno vamos a visitar la casa que me muero de curiosidad por ver cada cada rincón cada habitación y sobre todo el spa y bueno pues nos hace tú de guía junto con también que esta visita antes de que llegue lo visita por nosotros sí vale pues vamos a verla queremos decir que estén muy cerca la oficina no si quieres recordarlo para la persona que quiera ya pues no sé ya es cosa tuya claro claro aprovechamos ya que estamos aquí de visita nuestra oficina está en el viria en hacienda el viria avenida de españa número uno y el teléfono de contacto que es muy fácil es españa 0034 para el que no lo sabe que llama desde fuera 6 6 64 4 22 22 bienvenidos todos